Cidades Martínez Fafafandoche Escúchalo Venga, así de fácil Va la gente de Santanita la Bella Vamos a hablar C-c-c-c-c... Fafafandoche Para el Sache Sochi Uliside Hino Gartinez Spokie Artilla Palguadito Yogi Chuchito Ellos son... C-c-c-c... Otra cosa Así de fácil Fafafandoche Algo del Mickey se encuentra Venga la guitarra La organización más cabrona, los impactantes del sabor Para el chivo, el borrego, y el orgullo Para el costar, para mi canal, el batus, hasta el cielo Cumbia, 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 cumbia Para la surellita, esa brumita, para la pitufita, chapaquita Para la cuadrilla 26, el bondeado, en Buda, Texas Reina es el éxito Compis Esta noche presente, el gran de pitufo, el perro pido Smokey, el ritmo de Garz Pergato ¡Fan! ¡Sale! ¡Así baila el movie! ¡Guara! ¡Como la baila! ¡Aime! ¡Serapio! ¡El mero mero! Todos los villanos y villanas Esta noche Malvamosas, Rappi Publicidad de Trevillano Chuy Díaz Etudio Nájera Dieguito Calipas Niño Tris Señor Agüencitos Cris García Clarito Récord El flaquito Alex Suárez Verdi Pachurrito Grisel Nájera David Sánchez Braquedis Daniel Andrade Lupita Campos Kim Verdi Conocido Como el Fabrino Fafafantoche Fafafantoche Esta noche Mi banda de Tecoyo A huevo Ahora que suene La voz se robó Mi canal es Chivo Borrego Nieto Orgullo Gonzalo Fafafantoche Canal es Alcoyeca Mario Socorrito Cucucucucu A huella Pan, pan, coche En el Cerro Leones En el Bar de Bulones Esta noche Sánchez Choroki Lino Gran Escoqui Ardilla Yogi Chuchito y Juanino Hoy Oye Oye Jefe de Jefes David Sánchez ¿Por qué subir? ¿Por qué llorar? Más conocido La gente del Santanita Padrino De vino a puyar Para vino Puchedugo Pichurra Beto Santanita La Bella Fantoche Último tema FAN Vienen los Donis A que no en el Cerro Fantoche Fafafantoche Para el Reina Espanto Grifo Pitufo Esaqui Spocky Pipo Terry Hazme el pollito Fafafafantoche Esta noche Yo mi Jefes Aquí le damos la bienvenida Y con esta nos fuimos Hasta Buda, Texas Con el grupo Fantoche Guara Fantoche Fantoche The Colors of the